Le apodaban el güerito al que ahora empiezo a cantarle Era hombre de mucha ley, valiente y muy respetable Desde muy niño se vio Que nunca sabía rajarse Era buen gallo el güerito, hijo de Raimundo Chaydez Era bravo y despolores, no le tenía miedo a nadie Hijo de Tigre Pintito Igualito que su padre Brincaba por la familia al momento y al instante Era de verdad muy hombre, de los que nacen no se hacen Por la perla y Culiacán Dejo pruebas y muy grandes A la edad de los trece años ya las armas manejaba Y aunque todavía era un niño Por irse no le importaba Traía sangre de valientes De los chaydez de Chacala Música Música Un día ya por Mexicali lo quisieron levantar Música Se estrelló con un McDonald's Pero la pudo librar Mato a los que lo intentaron Música No les funcionó aquel plan Era de la vieja escuela Era de la vieja escuela De Toñito y Olegario Música De esos gallos de Chacala De esa sierra de Durango Dos hombres muy decididos Música Y también muy respetados Música Música Un 18 de septiembre Del 2012 Fue el año Música Allí en Zapopan, Jalisco Los traidores lo mataron Ya sabían que era muy hombre Música Música De frente no le llegaron Música No se me agüiten carnales Bien saben que fui hombrecito No pude librar la muerte Mi destino estaba escrito En la cruz grave En mi nombre Música Música Martín Chaydez el güerito Música 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 Música